yo me podría quedar en este punto donde funciona pero para mí le falta complejidad de alguna manera está muy sencillo como si muy centralizado el color implica todo un proceso como de ir acotando lo sé pero pues también está bien o sea es parte de ir agarrando la onda con el color claro como no quedarse en el molde y que me imagino yo te reconozco como un artista que le gusta tener el control sobre el resultado hay otros que justo van más a lo aleatorio y al accidente y ahí me gustó y no es tal vez lo que esperaba en un inicio pero me gusta tú más bien tú también también hay parte del descubrimiento de eso pero si hay como un punto donde funciona o no funciona para mí me acuerdo que cuando yo cuando yo te dije que me gustaba esa pieza tú me decías que a ti no te había encantado porque no había mucha separación del personaje y el fondo y eso en sí es lo que a mí me ha gustado que parecía no era fácil encontrar al personaje parece una cosa más abstracta en un inicio sino hasta que te clavabas veías al personaje y una cosa que tú prefieres es bien separar no que en esta pieza en particular que hay como lo que me interesa son buscar los planos por lo menos dos tres planos o sea porque aquí en esta prueba sólo hay dos planos sí o sea el personaje que tan un poco está malo ahorita que lo estoy viendo sí sí funciona bien en el sentido de que de alguna manera todo el color está concentrado en el personaje principal y es como una luz así sí sí entonces también puedo retroceder después de esta o cortar más papel y a la verga tiró dos más el resultado que te parece mejor aquel o esto el que está en la pared o este como de esta idea de igual que no sean verdes pero que el color se expanda a la primera fila si me late si me late pero de aquel si rescataría el amarillo hacia el centro sobre todo por el tema de que necesita una luz aquí no sí y genera justo es un punto de atención hacia el centro y por algo también está como digamos geométricamente distribuido al este este elemento de aquí no vamos a meter de todos modos un toque de amarillo al centro este veteado que te refieres que ni si es que quiero que tenga esa luz fuerte de amarillo no ahorita los bajos